muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de heizou que bien coordinado no voy a decir que este vídeo va a ser corto porque cuando digo eso lo mal digo y se va muy largo pero vamos hoy con la build legendaria de heizou me hubiese gustado traerla antes pero bueno creo que los que estáis atentos al canal ya sabéis que ha pasado pero mejor tarde que nunca así que para que youtube vuelva a posicionar el canal y se nos quita ahí como un shadow one porque no subió vídeo en dos días y lo estoy notando que está está preposicionado así que darle un buen like dejar un buen comentario para el algoritmo y romper este vídeo con la build de heizou que todos estabais esperando y ahora sí vamos con la build del muchacho el muchacho es carrie vale él es carrie anemo on field de cuatro estrellas y me atrevo a decir que es de los mejores carries on field actualmente del juego también mucha gente me dijo en varios comentarios que podría ser tranquilamente de cinco estrellas no lo creo no es un cinco estrellas porque su utilidad no radica en el gran daño que puede hacer aunque penséis que sí si hace un gran daño he llegado a hacer 200k con el puñetazo radica en el aporte que él puede hacer que el resto del equipo haga porque al ser anemo y mantenerse en el campo y poder proquear anemo y torbellinos libera muy bien a que el resto de soportes soportes sobre todo que brillan este juego muchísimo puedan hacer muy bien su trabajo como es el caso de los heizou nacional y de los heizou taser posiblemente dentro de poco os traiga un simplemente mejores equipos de heizou que son estos dos y alguno más así que si lo queréis dejar un buen like dejármelo en los comentarios y él lo que digo él facilita que el resto de soportes hagan su trabajo perfectamente a por el elemento b porque sus básicos son rápidos y además con la c1 ganas un 15% de velocidad de ataque para golpear más rápido durante los primeros cinco segundos c porque no estorba sus cooldowns son perfectos los cooldowns que tienes son súper pequeños para cuadrar en cualquier rotación de cualquier equipo así que vamos con lo que lo que él necesita o funciona el talento del básico ahora hablo de prioridades también porque la prioridad es su puñetazo esos 200k porque debes hacer dos además por rotación ahora hablo de la rotación su ataque normal escala bajo es muy bajo el talento de ataque normal su ataque normal está hecho solo para meter golpecitos y tal hacer torbellinos y bueno ir bloqueando pues a tu shinkyu a tu yelan a tu fish el c6 y al resto de personajes soportes que acompañan a heizou de carry pero no escala muy bien y además estuve testeando muchísimo su cadena de básicos y no hay manera de mejorarla metiendo ningún tipo de cargado esa cadena es súper buena vale si tú metes un cargado puedes pegar bastante rápido y bloqueas también bien lo que pasa que número uno consume poquita estamina esto pero número dos pierdes un montón de cantidad de golpes por aquí metes tres golpes aquí reinicia es el combo ahí mete las patadas veis entonces su combo es básico 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 y no hay manera de interrumpirlo con cargados porque los cargados no escalan bien y además no haces daño no es como otros cargados otros personajes como veis escala un 116 por ciento el quinto golpe la que no hace un 98 por ciento y el golpe triple hace casi también un 90 por ciento con lo cual no merece la pena si el cargado hiciese 200 y pico de escalado estaría bueno el coste aguante como veis sí que es muy poquito hay que subirlo al 7 8 vale ya sabéis priorizando el puñetazo y luego la ulti que es para juntar pero hace menos daño que el puñetazo luego el puñetazo que sé que les interesa cooldown de 10 segundos él va a estar 10 segundos en campo porque se juegan equipos donde las ultis del resto de compañeros duran en el campo entre 12 y 15 segundos con lo cual él merece la pena que esté esos 10 segundos en campo de hecho arrancas la rotación con un básico puñetazo básico porque así ganas más cargas de la elemental ahora hablamos del talento de ascensión 1 y de el segundo talento de ascensión el primer talento de ascensión que te da cargas entonces voy a terminar de explicar todo y hablo del combo del con vaso que sería para que ya lo sepáis si lo quieres ir practicando es entramos al campo si tenéis la hace uno que bastante necesaria al entrar al campo tendrás una carga vamos a mirarlo veis ahí se activa una carga después damos rápidamente un básico para que hagas un torbellino ya tienes dos cargas metes la elemental metes la ulti y te pones a hacer puñetazo patada hasta que tengas la segunda elemental como con el primer talento de ascensión estás haciendo torbellinos con los básicos cuando tienes la segunda carga cuando vuelves a tener la elemental al cooldown tienes las cuatro cargas con lo cual metes el último puñetazo de las cuatro cargas y te vas todos los equipos de heizo funcionan con esa rotación y heizo está 11 10 11 segundos en el campo ok esto y el puñetazo básicamente es un puñetazo muy fuerte con cuatro cargas el base hace 432 por ciento a mi talento 11 que está muy bien y 108 por ciento más por carga tienes cuatro cargas con lo cual a talento 11 que es 8 más 3 podemos llegar a casi un 800 por ciento si consigues todas las cargas ganas además como veis hay otro 216 con lo cual yo gano más de un 1000 por ciento con el puñetazo y si lo subís al 13 y escaláis muy bien puede llegar incluso a 1200 por ciento pues con todos los multiplicadores un bnet un tal por eso estáis viendo muchos vídeos de heizo metiendo 200k 300k con el puñetazo si juegas con mona y todo esto vale esas cargas duración de cada carga por cierto como veis 60 segundos con lo cual las cargas no se pierden vale tiempo espera 10 segundos y las cargas como explicaba una ya tienes de base con la c1 y otra la vas ganando cada vez que haces un torbellino adicionalmente a esto puedes cargar la elemental como se carga la elemental ahora mismo tengo cero cargas ok como se carga manteniendo la una dos tres cuatro he intentado hacer muchos combos cargando la elemental y la verdad que no es rentable el como es el que explicamos de entramos al campo con la c1 ganamos una carga metemos un puñetazo hacemos un torbellino gramos dos cargas y hacemos elemental ulti y puñetazos hasta que volvamos a tener la segunda elemental que es la que tendrá cuatro cargas sí o sí porque estaremos durante ocho segundos metiendo puñetazos la segunda carga de rotación siempre tiene cuatro cargas y ahí cambiamos y la rotación en todos los equipos de él es perfecta vale es perfectísima que esté 10 segundos en el campo esto no se usa cargada en principio vale a menos que tal y con el tema de las cargas poco más con la elemental la ulti tiene dos hits de daño pero el daño principal que escala mucho es el daño inicial al castear tiene 12 segundos de cooldown que al igual que la elemental son 10 son tremendamente poquito y es para hacer rotaciones rápidas o para encajar en cualquier equipo y tiene un coste de 40 al heizo ser un personaje tener un coste tan bajo y además estar constantemente en el campo la recarga de energía que necesita es extremadamente baja de hecho una constelación que es la c4 te da más energía que la tenemos por aquí ahora hablaré de ella con lo cual hablando de la recarga lo repasaré al final cuando vea las stats como siempre pero heizo con c4 110 115 suficiente y sin la c4 120 25 y tiene suficiente nada de buscar una salvajada de recarga ni cosas raras o sea heizo estás en el campo asoliendo partículas y además el coste de tu ulti es una mierda pinchada en un palo adicional la ulti muy importante haces un torbillino que se va a imbuir en un en un elemento como veis aquí ese elemento pone aquí 40% que es muy poquito hace un torbillino nada más pero junta los enemigos con la patada como si fuese el elemental de kazuha esta capacidad de acercar a los enemigos es muy flojita y un poco y con la c2 mejora bastante con la c2 en salas del abismo si juntas literalmente a los enemigos que hay a tu alrededor parecido a una elemental de kazuha sin cargar sabéis que la elemental de kazuha cargada tiene más capacidad de atracción y esto es muy útil porque recordar que el combo arranca con entramos con heizo básico elemental ulti todo corriendo básico elemental ulti y una vez los juntas ya metes hay puñetazos para hacer todo el combo y hacer reacciones y demás la ulti tampoco tiene más vale son dos hits muy fuertes este junta este escala como una maldita bestia y se una carga de decantación para el siguiente puñetazo sólo puede activarse una vez cada 0.1 es decir está hecho para que hagas haciendo básicos y demás pero bueno el combo para que sea el máximo año por rotación y sea perfecto es el que os he explicado y la primera elemental en teoría se tira sólo con dos cargas y no hay problema igualmente esto viene muy bien porque si rompes la rotación o eres más casual juegas más libre no juegas perfecto está bien te ayuda mucho más a enseguida tener las cargas sin tener que cargar la elemental el segundo talento de ascensión al golpear enemigo con la elemental esto la maestría todos los primeros del equipo aumentan 80 puntos esto es una locura porque heizo se juega principalmente en dos equipos en taser en un heizo taser que aumenta 80 puntos a todo el equipo de maestría y también se juega en nacional imaginar aumentar 80 puntos a xing yu shenling en un nacional o sea y más sólo imaginarlo o sea es un talento de ascensión que creo que está tremendamente fuerte vamos con las constelaciones y ahora aquí mucha gente está en esta parte del vídeo porque me dirá cuál es necesaria pues son importantes todas pero sobre todo la c1 y la c2 para que el combo sea totalmente correcto fluido y cómodo la c1 como has explicado te da una carga al entrar con lo cual la segunda se hace con el primer básico que haces un torbellino para el combo su combo realmente aumenta mucho el daño y se hace perfecto sólo dependiendo de la c1 porque adicional como veis aquí la velocidad de ataque normal de heizo y se hacen normales explique que no se hace cargados aumentan un 15% con lo cual con la c1 tu jugabilidad y tus combos serán mucho más fluidos además obtienes una carga esto de decantación para puñetazo cardíaco una vez cada 10 segundos una vez cada puño tienes una carga básicamente pasa que tu puñetazo en vez de cuatro cargas arrancas ya sólo faltando tres como os dije necesaria bastante para jugarlo c2 mejora el efecto de atracción del túnel de viento de la ulti y aumenta en un segundo su duración esto es lo que os dije que genera una comodidad a la hora de jugar y que la c2 o sea y que la patada junte eficientemente con lo cual también me parece bastante útil y a nivel de necesario os diría que si puede llegar a serlo si jugáis en multitarget sobre todo para tasers y demás no es tan necesaria como la c1 así que que no panda el cúnico y que no todo el mundo con c1 ya puedes hacer todo perfecto con heizou con c2 perfecto y cómodo luego esto es el puñetazo más tres que sabéis que el puñetazo es su fuente de daño principal con lo cual merecerá la pena mucho no es necesaria la c4 te da más energía en resumen es decir en vez de buscarle 120 poquito pues 110 como os dije antes dice la primera explosión del ojo del tifón de una patadura ganada genera 9 puntos de energía elemental para heizou esto cuando tiras la ulti recordar que os he dicho que el combo es entramos básico elemental ulti elemental ulti para que la ulti absorba las partículas una vez las gastado de la elemental previa si además de eso tienes coste de 40 y regeneras 9 puntos tienes coste de 31 más las partículas que ya estás absorbiendo porque hiciste la elemental ulti y estás absorbiendo partículas esto después cada explosión genera 1.5 de energía adicionales vale esto ya es una locura una patadura ganada sólo podrá generar un máximo de 13.5 energía elemental para heizou sueles llegar al cap vale sueles llegar al cap con lo cual pasamos de 40 a 36.5 36 de energía estando en el campo tíos 110 de recarga y sobradísimo es necesaria no buscas menos recarga y se construye más fácil si la c5 es la última es 3 y la c6 esta es muy fuerte si lo queréis llevar de carry porque el daño del puñetazo ya se dispara la probabilidad crítica del puñetazo aumenta 6% por cada carga perdón 4% por cada carga recordar que el primer puñetazo vas con dos cargas con lo cual tiene 8% y el último puñetazo vas con 4 con lo cual tiene 16 de probabilidad te aseguro es el puñetazo metacrítico y al estar bajo los efectos de convicción es decir el puñetazo con todas las cargas el daño crítico del puñetazo aumenta en un 32 es decir el último puñetazo del combo que tienes las cuatro cargas además tiene 32 más de daño crítico la c6 es para meter para ser one punch heizou básicamente la necesaria es la 1 la 2 es muy útil pero no necesaria y el resto no lo son pero si las tienes pues obviamente construyes menos recarga más probabilidad y daño más ataque y aquí ya destrozas culos básicamente estos sets el va sombra verde ya está no hay 2 y 2 con heizou lo hemos estado testeando hemos hecho un montón de comparaciones ya han pasado bastantes días me hubiese gustado traer el vídeo antes pero al traerlo más tarde os puedo también haber traído muchos más test y básicamente la diferencia entre 2 y 2 que es 18% ataque y el sombra verde se suple bastante con el daño de torbellino ya que todo el daño que hace heizou es anemo y se compensa un poquito los 18 de ataque pero adicional el tema del sombra verde es que los equipos más fuertes de heizou además de lo que os he mencionado hay alguno más ya traeré el vídeo de equipos es que heizou no se basa en que él haga daño se basa en que el resto del equipo nacionales o tasers o las otras variantes haga daño todos los soportes del equipo esto que significa que en un taser el daño principal es de fishel y de beidou que es electro con lo cual conviene meter sombra verde a electro aunque en electrocargados es muy fácil meter sombra verde a ambos elementos que es electro e hidro el taser de heizou se juega igual que de sacarosa vale fishel beidou shinkyu heizou y hacer más daño por rotación con sombra verde que con 2 y 2 porque aplica sombra verde al daño de shinkyu y al daño de fishel al daño de beidou y se vuelve una locura en nacionales pasa lo mismo aplica sombra verde sobre todo al daño de shengling y también al de shinkyu shengling hace mucho más daño y el daño del equipo se potencia y no se compara para nada al 18% de ataque de 2 y 2 con lo cual a pesar de que mucha gente pueda pensar es un carry de anemo y está en el caso es un xiao de 4 estrés no tiene nada que ver con xiao muchachos lo siento pero los equipos de heizou hace más daño por rotación que los equipos de xiao esto es un fact es un hecho son números los equipos de heizou hacen más daño por rotación que los equipos de xiao y heizou va sombra verde ahora en qué casos va full maestría o hace falta maestría y en cuál es a daño pues bien si bien él comparte maestría al resto del equipo con el segundo talento de ascensión él a más maestría no comparte maestría con el resto porque explico esto porque en sacarosa taser sacarosa va full maestría para bufar la maestría de todos y que los torbellinos hagan más daño pero en el caso de heizou a pesar de llevar sombra verde en taser hace más daño si vas a daño porque porque él por rotación puede llegar a hacer entre 200 y 300 casi está bien construido si lo llevas full maestría y en el daño de torbellino pero no compartiendo con el resto el daño por rotación no llega ni siquiera a los 150k que va a hacer heizou en la propia rotación con lo cual el daño por rotación es mayor del propio heizou y del equipo si heizou va a full daño en el nacional esto se dispara mucho más porque los torbellinos con los electrocargados se reproquea la misma reacción una y otra vez pero en el nacional realmente quien activa todo el rato las reacciones es Xiangling con lo cual tener heizou full maestría en nacional te suda las narices porque harás daño de torbellino a veces de electro a veces perdón a veces de hidro a veces de piro pero te da igual el torbellino de piro o sea tú quieres que el propio heizou haga un puñetazo de 100k y puede y más en nacional que vas con Bennett y puedes llegar a 100k con heizou tranquilamente yo he llegado a 100k con heizou ahora enseño mi build para que veáis que tampoco está tan fuerte que podéis conseguirlo muy parecido así que la conclusión es que el daño por rotación es mayor en sus equipos y los mejores a full daño daño es reloj de ataque entonces que se busca su stat de probabilidad su stat de daño crítico su stat de ataque muy poquita recarga 110 máximo y maestría si queda residual residual queda pero sobre todo probabilidad crítica daño crítico y ataque punto la recarga no es muy importante y la maestría tampoco que ojo no vienen mal que se llevan el reloj ataque nada reloj de maestría ni nada el daño por rotación es tremendamente superior con ataque calidad nemo y casco de probabilidad que buscamos pues como os expliqué yo tengo más recarga de lo que necesito debería perder recarga unos 110 de recarga con c4 unos 120 25 sin la c4 la proporción crítica la de un carne normal puedo mejorar esto bastante y he visto mejores hay zoos si llevas un arma que te dé probabilidad o daño con lo cual se puede llegar a 66 y unos 200 o así si llevas un arma que te dé probabilidad o daño así que en eso estoy para traeros un heizo más fuerte la maestría realmente estoy sintiendo que no me sirve de mucho la verdad intentaré buscar una mejor build en el futuro sin maestría aunque es raro en sombra verde pero si tenéis que buscar un set de sombra verde sin maestría con probabilidad daño y ataque full 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 a carry cero todo lo que lo menos de maestría la verdad menos en taser que no viene mal 110 c4 120 un poquito más sin c4 66 y todo lo que puede daño crítico y el ataque al ser un 4 estrellas no escala también su ataque pero no hay problema con que lo consigáis unos 1700 o así está bien porque los tasers igual el daño es una locura y el mayor daño por rotación lo hacen y los nacionales vas con bened y consonancia piro con lo cual el propio heizo se va a 3000 y pico de ataque con lo cual olvídate del ataque así que está muy bien y el daño a nemo él escala con daño a nemo así que al subirlo al 90 cosa que yo todavía no lo tengo y he llegado ya a más de 100k y se puede llegar a más de 200k conseguiré un 85 por ciento de bono de daño a nemo vale 85 es el cáliz más el clave heizo más las dos piezas de verde esmeralda y las armas por último que muchos estáis aquí por las armas las armas él es un carry que hace un daño descomunal sus dos mejores armas para ir al grano y no darle mucha vuelta son la oración perdida a los vientos sagrados porque estás en el campo y activas varias veces la pasiva de la oración te da probabilidad ataque base alto le pones un casco de daño explota básicamente y el otro mejor arma de nuestro pan a heizo es la sinfonía de los medalladores r5 si la tenéis r5 es su segundo mejor arma después de la oración perdida un atlas celestial y algún otro arma de cinco estrellas que puedan venir bien o dar mucho ataque no porque la mayoría de las veces vas a equilibrar bien el ataque con un bennet consonancia piro o en taser no es tan importante el propio daño de heizo en este caso si lo es con el crítico y se compensa pero realmente la mayoría de daño no lo hace heizo lo hace como digo beidou fishel shinkyu las reacciones de electrocargado el propio sombra verde a las dos elementos que no son el anemo de heizo entonces sus dos mejores armas de daño por rotación en resumen que te potencian el daño realmente son la oración perdida de cinco estrellas sinfonía r5 de cuatro estrellas por encima de todas las cinco estrellas y a partir de aquí la perla solar si viene bien bastante bien para heizo porque te da probabilidad te da un ataque base bajo bueno normal para ser cuatro estrellas y la pasiva si la aprovechas toda porque haces daño ataque normal y aumentas el daño tu habilidad definitiva y elemental se hablaba mucho este arma porque salía en el vídeo con heizo así que si es buen arma para él por debajo de la sinfonía el peñasco también le viene bien y de las de cuatro estrellas que no sean free to play sería el peñasco la free to play esta es de pago y esta no es free to play pero esta es el principio del juego con lo cual muchos tendréis aunque sea una de estas ahora es cuando en los comentarios se llenan que no la tengo pues normal pasa heizo podría llevar las a sacrificio para la maestría en taser para duplicar su elemental no porque además la duplicas y tampoco ganas cargas y tienes 10 segundos de cooldown que es muy poco así que ni te aprovechas de la pasiva ni te aprovechas de la maestría elemental en taser sigues haciendo más daño a daño puro y luego de cinco estrellas si a lo mejor que hizo un axioma de yae no aprovecharéis la pasiva del axioma kagura pero aprovecharéis 66 de daño crítico y el ataque base que te da pero sigue siendo mejor la oración perdida que el axioma kagura en el caso de heizo el candado terrenal y todo eso está muy por debajo de este arma r3 o r4 así que olvidaos y no sé si me olvida alguna arma el atlas ya os comenté que descartado te puede dar mucho ataque pero el ataque en este caso no es tan importante esto se me olvida un arma dejamos comentarios porque toda esa acción de que alguna no se me está olvidando algún arma importante lo voy a mirar aquí no haría personajes no archivo mucha gente me pregunta qué es eso de los vídeos donde enseñas tal es esto tíos es el archivo ahora vamos a filtrar por armas de 45 estrellas y catalizador vale el donut es su mejor arma no es una mierda ojo del juramento el ojo juramento no la recarga de hecho te da igual el anillo de hakushin que te da recarga te da igual con 110 o 120 tienes suficiente el anillo hakushin es malísimo vino y poesía te da recarga frío eterno carta náutica no está bien perfecto es los armas que os he dicho armas de carry de daño y los equipos os estaré un vídeo aparte hablando sólo de los equipos de heizhou esa es la build de heizhou ese es el combo de heizhou eso es todo acerca de heizhou para que lo podemos lo podamos usar de la mayor de la mejor forma posible espero que hayas aprendido mucho es muy buen carry es mucho mejor de lo que pensábamos no no es un 5 estrellas que ya he leído mucha gente no si tendría que haber sido un 5 estrellas no está muy bien como está pero no es un 5 estrellas y me parece que él va a ser como un pilar clave como 4 carry 4 estrellas para los jugadores nuevos en sumeru seguramente si les sale en el banner permanente es un personaje que si merece la pena que si si bien no es la mejor versión su equipo de algunos equipos porque dependen de algún 5 estrellas puntual o no es mejor que el sacarosa taser que todos son 4 estrellas lo veo más cómodo utilizar que el sacarosa taser y el daño por rotación yo pensé que iba a estar lejos y no está lejos está muy cerca del sacarosa taser el daño por rotación del heizhou pero no lo supera se queda por debajo sacarosa taser pero te libera sacarosa para otro equipo conjuntado con quien te salga de las narices para hacer reacciones así que si me parece útil si me parece que da variedad que da más juego y que es muy divertido de ver cómo mete puñetazos y patadas que esto yo creo que mucha gente es lo que más y ya está dejar una buena ulti de bnet suscribiros dejar un buen comentario para que sigamos creciendo lo que estamos creciendo como dije al principio el vídeo os agradecería mucho que apoyase esta build más de lo normal si no os importa eso es tan amables y gustáis porque después de los dos días que joyoverse a no verso nos ha jodido bastante se ha exposicionado un poco el canal era normal era de esperar porque no hemos subido vídeo en dos días y de eso no tiene youtube en teoría no tiene la culpa y hay que recuperar el engagement que teníamos hay que recuperar la visualización y la posicionamiento que teníamos porque el canal iba ya sabéis súper súper bien gracias a vosotros al apoyo a que traemos mucho contenido al trabajo duro de todos los días así que con este vídeo tíos lo recuperamos vamos a poner el vídeo en tendencias así que eso dejar una buena ulti de bnet un buen comentario suscribiros para que seamos creciendo que estamos creciendo para el algoritmo y todo eso el link de las redes abajo como siempre en la descripción plataforma morada directos todos los días disco para que notifique todos los vídeos todos los directos y twitter que tengo twitter y ahora sí cuidaos mucho tener muy buen día a disfrutar vuestros hay zoos tanto como lo estoy haciendo yo porque de hecho creo que lo voy a usar durante bastante tiempo me gusta mucho y chao